ya estaba bien te valió verlo yo te dije ven con hambre hola amigos bienvenidos a un podcast sin límite comenzamos amigos en esta ocasión tengo un invitado que ya conozco desde hace rato desde la primaria de hecho estamos en el primario de primaria estamos juntos en la primaria mi gente el buen jigsaw alberto jigsaw mi cliente y juan aquí andamos que agarró ganar desde aquí al mocillo de agua del h 100% huevo siempre empiezo con esta pregunta de cómo pregunté incómoda pero para dejar confianza yo tengo 29 29 24 de diciembre del 94 24 bueno es de diciembre con razón si yo me acuerdo que yo era mayor que todos ustedes simón 31 31 31 un año pues entonces naciste aquí en el mocillo y qué pedo como como era tu infancia antes de que tú y yo nos conocemos porque pues dónde estuviste en ese momento pues mi infancia fue muy muy de barrio me la llevé mucho en la calle jugando fútbol ok yo vivía en aquel entonces en el saguaro no sé si ubicas el celular y como no ahí crecí mis primeros 13 años a la madre y pues era pura vagancia jugar en la calle con la con la raza y todo ese ruego vi muchas se puede decir cosas a una corta edad que pues drogas chévere y todo ese pedo peleas pero obviamente en esta amor no me metía no será como que no más vías de lejitos y tú jugando fútbol no pero esa esa es lo que recuerdo mucho mi infancia no pero ahora está si pudiera volver a nacer y volver a elegir esa infancia pues es que es lo que te da acá como que callo no sé si te da el barrio acá chile la neta sí y de morría pues decía quiero ser futbolista no ok ese era ese fue mi primer cómo se puede decir sueño de él que te quiere dedicar no pues futbolista futbolista además que pues mi jefe sí se dedicó a eso fue como que me lo inculcó no tu jefe era muy apegado al deporte bueno nunca debutó en primera división jugó en primera máxima con tijuana pero ahí fue donde se me lo inculcó de los cuatro años yo empecé por fútbol ok cuatro añitos en la liga oxxo liga oxxo ok saludos todos los que andan por ahí oye por ejemplo entonces estabas en la escuela en ese en ese año no 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 la primaria web se estuvió en la liga desde primero desde primero y en el kinder estuvo uno uno que estaba enfrente que está contra esquina como se llamaba el número 2 es el bueno no sé si todavía es el número 2 pero no 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 ese no es ese es el gobierno creo que no me recuerdo ahí estuve en el kinder y luego ya la primaria pues como estaba enfrente de la liga y me pusieron y como eran en el en el alivio pues tú entré en tercero creo que cuando entraste yo creo que imagínate estamos morridos teníamos que ocho años 9 y si fue como una impresión de ver al álex de pues a la madre o sea yo creo que la primera impresión que todos dicen está quemado nuevo y ya pues durante el tiempo este conocimos y vimos que pues no ya supimos tu historia confirmado y todo y pues bueno yo siempre te recibí de buen pedo yo sé que sigo mucha gente que se pasó de lanza contigo desde primaria no yo estoy en tercero contigo pero ya regresé en secundaria cuarto y quinto y sexto me cambié de escuela o si cierto me acuerdo yo receta secundaria me acuerdo si cierto que cuando que bueno no sabía cuánto tiempo según yo habían sido nomás dos años no no estuve nomás en tercero primaria contigo esto está primero sube tercero tú tienes tercero y yo en cuarto me salió y me fui a una escuela se llama enrique te paro de que ya estuve cuarto quinto y sexto y en la secundaria regresé otra vez a la que siempre 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 éramos en el grupo más desmadroso supuestamente siempre me lo dijeron en la primaria secundaria a lo mejor se lo decían a todos pero si éramos muy desmadrosas hasta tú pero como que cuando a ti te tocó que yo había entrado apenas era como que el acoplamiento y luego teníamos una maestra que hay en el negocio donde estoy ha ido a saludarme y saludos ahí y me dijo yo te clases a ti te acuerdas de mí no si claro que a mí me traía para arriba de hecho fue una de las ocasiones que fue que me salí porque me acuerdo que no sé si obviamente tú estás moro no piensas que la agarran contra ti pero pues así nos pasó a todos yo creo pero yo me acuerdo que a mí pues me traían para todo se suelta eran 20 algunos y siempre me preguntan yo me acuerdo que a pesar de eso es de los que tenía mejores calificaciones no pues si en la pero yo por ejemplo en la primera me grabé con 7 9 ok o sea así muy panzadas que terminaste en la enriquez de parodia pero pues fue cuando me chingue el pie yo pues no sé si supiste que me chingue el pie tuve una lesión bueno fue una enfermedad rara o me cayó una infección en un hueso cuando fútbol se me hizo una fisura en un hueso ok nunca lo he contado lo cuando por encima no se me hizo una fisura en el hueso y entró una bacteria y se empezó a pudrir el hueso y me tuvieron que sacar el hueso porque si no iba a infectar los demás huesos y me tenían que mochar la pata ok y pues si me me pararon tres veces en la tercera operación se dieron cuenta bueno en la segunda se dieron cuenta y en la tercera ya sacaron el hueso no pero eso fue me tuvo un año incapacitado que no pude jugar fútbol fue en engordé yo era flaquillo y engordé y pues me empezó a gustar mucho con la comida rápida no kfc y pues ahí fue donde se arruinó mi carrera futbolista no no pues que pero estabas en la liga ya me había tocado representar sonora dos veces una en mochi sinaloa y otra en yucatán y me había tocado ir a jugar a eeuu me tocó como cuatro torneos para eeuu hasta los 15 pero yo ya sabía que ya no jugaba bien porque pues es como un carro y quítale un tornillo ya va a estar sonando ahí me falta un hueso no sé cuántos tenemos creo que son doscientos y pico no no sé cuántos 300 perdón no estudias pues me falta uno y hace cuenta que pues si batalla un poquito se me cansa más rápido contra explicar me empezó a recargar de este lado porque pues de este lado de la izquierda me falta un hueso tengo un derecho tengo mucha gente no sabe pero tengo un dedo más chiquito que el otro bueno pues me chingué güey típico no me chingué la rodilla no me chingué la rodilla fue algo más cabrón y si sigo jugando fútbol güey pero ya no era igual güey o sea no no o sea seguí toda mi secundaria traté de jugar básquetbol por mi altura y no se me dio güey siendo que mi familia o sea mis hermanas tengo tres hermanas se dedicaron al básquetbol y tengo la más chiquita jugó profesional ya o sea bueno me acuerdo que en la salida en buenas tus hermanas en el básquetbol la más chiquita hace dos años o tres no puedo fue un mundial güey ok allá en europa representando méxico la sub 16 y yo pues casi mirando casi dos metros bueno fui bien malo para la que soy re malo para el básquetbol todos los deportes no es el básquetbol béisbol voleibol fútbol tenis hasta boliche pero pues así pero si fue cuando yo creo que cuando conocí lo que va a ser vídeos fue cuando dije sabes que encontré otra algo que algo que me apasiona y que me gusta y el fútbol por un lado que fue hasta en la secundaria web que creo que no sé si te acuerdas tú yo empecé a hacer vídeos en tercera secundaria con el diego con el diego hacíamos parodias muy muy pala bueno que viste los filipinos no que hacían comedia de música que ponía en playback pero ya me acuerdo de lo chino y pues lo veíamos yo y el diego y empezamos a hacer eso y la neta si tenían visitas en aquel entonces estamos hablando 2010 fíjate que así empecé yo también a lo mejor una inspiración tuya y tiempo después y hicimos un canal güey estaba agarrando visitas ya nos saludaban en la secundaria ya la prepa güey digo me dice sabes que hay que guardar esos vídeos el canal porque no quiero que no se hagan bullying o que seguro de nosotros y simón dije todo bien y luego ya fue donde yo creé mi canal a los 17 años 16 7 y ahí fue donde ya empecé yo con jigsaw me acuerdo que el diego salía con una máscara de la parca pero entonces cerraste el canal sí y tú la vista y tuyo se llamaba ese canal tiene un nombre bien puñetón se llama huifredo panchuy del carmen ya me acordé cabrón es que no me acuerdo hay una historia del diego no como que le decían huifredo o no 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 acuerdo de dónde salió esa madre la nato siempre fue huevo 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 pero no es madre para devolvernos un poquito ya entrar de lleno a lo que fueron las redes sociales entonces entras a la lille de nuevo y entra hasta también a jugar con con como como jugar del equipo no de hecho llegué a jugar todavía en la lille siendo ya no ya no estando en la escuela o sea ahí balas iba a entrenar aunque no estuviera en la escuela porque los entrenos de fútbol siempre me ubicaban y era como que sabía que era bueno de hecho yo estaba en tercero de primaria y jugaba con los de secundaria como estaba grande y era como que es buen defensa y faltaba gente me decían vas a jugar con los de secundaria fierro y pues siempre tuve esa ayuda de los entrenadores de que aunque no es aquí en la escuela porque sabes que una escuela privada no deja entrar a alguien que no está estudiando ahí pero me hacían el paro porque dejé buena imagen en la escuela esa no sé si de hecho yo creo que es historia no sé si la has contado pero la medalla la medalla que de hecho eso fue en tercero en tercera primaria les voy a contar un poquito de contexto tu versión y la escuela la escuela hacía unas mini olimpiadas y le llamaban que eran unas olimpiadas era todo un domingo de 7 de la mañana a 6 de la tarde acá a veces dos días no o era un día según yo era todos los domingos bueno siempre eran domingo en octubre por ahí noviembre octubre acá entonces pues eran distintas disciplinas el salto de longitud de altura velocidad atletismo y llamada entonces este güey como como ya lo hemos comentado era muy buen deportista llevaba dos años ganando el primer lugar en primero primero en segundo también y en tercero también ok bueno y entonces cuando yo entró a la lille a las cuales donde estábamos pues yo no sabía tanto y además pues lógicamente no era buen deportista y este güey ganó una medalla de primer lugar y en la ceremonia de premiación decidió regalármela esa otra serie esa fue esa es la historia pero esa es mi versión no sé tu versión es que es de cuenta que yo pues yo competía no y al que me dijo fue mi jefe o mi papá fue el que se acercó y me dijo deberías de de cómo explicar es que no cuenta que estaba el álex pues y era como que lo ponen a competir con con todos que está chido o sea eran te incluyen en todo pero era como que me apaga no le dan ni una medalla de pues de no se ve que base a su su enfermedad a su esfuerzo y todo ese pedo no le dan algo de simón sabes y mi jefe como que sabes que dale la tuya me dice yo estaban yo no entendían tanto su primera y fue como que ok o sea le dije sí está bien y me acuerdo que yo era bien tímido y me acuerdo que le dije al bato el de la ceremonia en dar el maestro inglés me acuerdo le dije el maestro caldo más tocarlos el maestro le dije voy a regalar mi medalla a álex y a mi hijo en serio me dijo no que que buen acto de bondad que sabe que no auxilio todo bien y yo me hago que ya pues no me subieron a mí me acuerdo que dijeron segundo tercer lugar tal segundo lugar tal y el primer lugar es de alberto pero le va a dar su medalla a álex y ya fue con tú subiste no sé si tenga tu mamá con esa foto yo todavía tengo la medalla después tú te saliste en quinto y a partir de ahí me empezaron a dar medallas si era lo que iba y me acuerdo que la digo y ahí fue no entendí muchas cosas porque chingo de gente felicitándome diciéndome no qué chido y yo fue como que yo lo vi muy normal fue como que hace la vida está niño para simón y ya cuando vi todo eso acá güey y dije como que a la madre marcó algo y de hecho todos ahí los 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 encargados de esa escuela pues siempre me recuerdan por ese dato que hice no simón y fue como que a la madre estuvo yo me sentí bien también porque fue como que a qué chingón me acuerdo muy bien que la correa era roja güey y la que me dieron en quinto era azul güey y de hecho fue cuando yo me entré después que a los próximos años ya estábamos y a otra gente que también discapacita que que también por competir les daban pero antes no les daban ni madre pero no más para que te den 10 de calificación no te dieron otra de consolación no no pero no no o sea yo sentí yo me sentí bien y fue como que para mí se fue como que fue más chingón güey no sé esa historia nunca se me va a olvidar y recuerdo que tu mamá siempre que me la tocaba y volví así me decía no nunca se me va a olvidar y yo ya no pues ahora que le dije oye voy a grabar con alberto te acuerdas alberto yo no lo voy a reconocer mi mamá también me dijo lo mismo así me acuerdo que sí de la mañana sí sí la le dije que andabas haciendo vídeos y ya no sí fíjate que tu papá siempre se ha portado muy bien conmigo cuando él llegaba a la frontería se ha portado muy muy bien conmigo entonces bueno eso fue entonces ya fue el primer año acá y ya posteriormente ya de la escuela pues ya no me acuerdo si fue un año o dos pero si me siguen dando medallitos acá en la segunda 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 mente diario luego ya no ya no hubo minio limpiadas se las cancelaron un momento en que ya no hubo la primera secundaria la última y luego en segundo y terceras y son de madre ya ya no ya no hubo entonces bueno dices intentaste en el básquet bueno por el tema del pie no le seguiste en el fútbol pero ya lo sigo como como hobby no ya no era de que hay micro y cara eso que tú no tuvo una oferta y huevos tampoco le contado ya más grande no si se me ahí se va a escuchar acá pero sí marrones aunque sí sí hubo un conecte y pero la neta yo sí dije sabes qué tenía aquello unos 18 19 que tú te ofrecías que huella tienen que ver huevos iba subiendo cimarrones a primera lo que me tocó ver se llama miguel poblado alemán me tocó ir al poblado ver cuando ganaron para subir a tercera división no a segunda están en tercera división y ganaron para subir a segunda y pues siempre estaba metido en el fútbol pues ya sabes era futbolista y le dijeron qué onda que tu hijo que roba pues antes era acá y pues le vamos a poner un entrenador privado para que se vuelva atrás a la condición y pues que haga pruebas y que acá y yo le dije me pensás que no o sea yo ya pasé esa etapa de ser futbolista la neta quieras o no no juego igual pues no sé obviamente ya estaban los vídeos ya encontré otra cosa que me apasiona mejor de la oportunidad a alguien que se está partiendo la madre la huevo o sea yo sé que es partirse la madre desde morrillo a hacer pues profesional y que llegue un cabrón que por contactos que era jugar pues como que obviamente pues son oportunidades que a mejor también la pura rabia y todo pero pues ya tenía otra cosa que me gustaba ya era como que estoy estudiado no estoy con los vídeos ya mejor de la oportunidad a alguien que se la merezca más que yo y pues ahí fue mi primer y último sacamento con un equipo profesional hay lo me ofrecieron ya cuando empecé a crecer en redes me ofrecieron ser comentarista ok con los simaron es pero también nunca se armó porque pues hay muchos reglamentos que a lo mejor yo no cumplía no de que fue mi vocabulario no yo creo o pues obviamente no es lo mismo youtube a la televisión sí y pues no a lo mejor vamos a lo mejor como actualmente se usa un formato para redes a lo mejor obviamente se está hablando hace un chingo porque pues a mí me tocó ser la primera generación aquí en sonora entonces te pedo las redes te digo que le comentaba hace rato a la gente en el en vivo tú es de los croneros de desde aquí en sonora en el mocillo poder pues yo digo que existía la primera generación porque éramos éramos yo matricía 01 y pues un curva lo que también en mis compas no al ser y todos ellos y creo que también estaba dibujando bueno si te tocó ver no sé te acuerdas de en el caso puntocom que se también ellos pero no me acuerdo pero hablando dos mil 10 11 web finales del 10 11 empezamos nosotros no soy yo y el sergio con un curón chingón entonces bueno ya vamos a entrar al tema bueno este deshaces el canal de el carmen de carmen haces jigsaw de dónde salió jigsaw pues me decían en la escuela yo no me acuerdo güey sí en la secundaria el fer él me puso porque cuando me reía se me hacían los cachetes así güey en aquel entonces iba saliendo ya que yo imito tu cara güey de hecho mucha gente al principio me conoció así yo tenía muchas facetas en redes sociales pero esa fue la primera en la que la troll face jigsaw y él me puso saw y yo me puse ya pues jigsaw ok y el 15 pues es mi número favorito y el 0 1 como ya existía jigsaw que lo puso youtube que esa cuenta yo me la hice para ver vídeos de whatever no para hacer vídeos ok porque en aquel entonces el avi el de los trabajadores me con el mexi me recomendó el canal de whatever y él empezó a hacer vídeos primero que yo güey ok y y ahí fue donde también vive whatever a mi compra de haciendo cosas y dije oye está chido este cotorreo güey y donde el avi que hacía el avi hacía blogs güey también que hacía blogs y hacía gaming yo creo que el primero que me enseñó en microsoft fue el güey cuando el microsoft era un prototipo ya y dije este pinche juego está culero y de repente mira y es uno de mis favoritos ahora qué chingón nunca jugó a microsoft entonces entonces nace jigsaw 1501 hiciste cuáles fueron tus primeros vídeos digo hablamos de lo que de lo que hiciste con el diego seguiste haciendo vídeos así de música sí de música sí pero pues obviamente estaba el copyright cuando entró mucho copyright ese pedo hacía pues así de música me hago que el primer vídeo que mucha gente no sabe que lo también era una rola de de osher porque la de oh my god ya cabrón hay cabrones mediante no les habíamos comentado alguien mediante no les habíamos comentado pero estamos llegando aquí en los marches de las 7 con el buen neto que también tienen la especialidad de pizzas huele bien sabroso nos trajeron una una pesita en carnes frías ahí se ve así bien qué tal la neta huele rico la pizza romana tenemos con jamón pepperoni y tocino jamón pepperoni y tocino una queca huele algo bello para el camello se me hizo huele la boca para no estar aquí tragando saldiva nomás viendo a la gente comer tomar yo un limonado tiene tiene americanas lo que sea lo que se tanto que típico luego entonces lo que lo que si lo que eso, 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 sin pena, sin pena gracias bro gracias Neto, gracias venga tu roña ya, ya lleno de chocolate y tienen Oreo y cosas ya ven una galleta que? galleta monchosa que tal eh? hay coca light? si o esta perra la galletona mejor que las del Costco esta la vamos a sentar mi gente te la madre para su chicle a huevo entonces ah bueno empieza a lo de copyright por ejemplo a mi también me chingó en ese sentido si no mal recuerdo o sea trata de no ser más cuidado que de hecho lo llevo a mucho tiempo porque yo siempre buscaba para poder usar música pues trucos para que no puedan copyright y que lo llegue a hacer wey pero pues luego youtube fue actualizándose y me chingó no puedes ganar el sistema obviamente estaba mejor cuando bueno yo creo que cuando cambiaste fue cuando empecé a hacer covers no? empecé a este como a después de los videos así de música gracias empecé a gracias empecé a como se le dice tenía un personaje wey fue el primer personaje que metí porque me daba miedo hacer vlogs video blogs porque entonces era que cosas de la escuela que no pues es la madre no lo que se puede ver no video blogs si y a mi me daba pena mostrar la cara wey al principio no mostrar la cara sería con una máscara de la parca la parca y y es un personaje que se llamaba Sawi Volador ok que pues era tirándome marometas y la verga ya me acordé en aquel entonces pues no estaba tan gordito en la cama vea ya me veis simón y y fue un éxito wey en la prepa la neta si sufrí mucho mucho hate la prepa que tuviste aquí en el en el cebatis en el cebatis 11 pero luego me corrieron wey que hay record wey hemos entendido no me corrieron wey me di baja la neta no ya dijiste que te corrieron es que me iban a correr wey es que y voy a decir algo wey todas las personas que han estado en el cebatis que han estado en este podcast wey los han corrido es que wey el sistema del cebatis 11 no se como hasta ahorita era una mierda wey era una corrupción brutal los profesores pasaban a todos y les dabas una botella wey o cheve y me vale verga lo voy a decir pero pues wey es que una vez tuve un conflicto yo con el maestro de que no me quiso subir de 6 a 7 necesitaba un 7 para pasar wey y a otros cabrones si les subió de 6 hasta 8 pero porque eran sus pues sus alumnos mamabolas o le daban botellas o de que ay profe le hago un paro en algo y yo la neta no faltaba wey entré a otros trabajos pero siempre fui malo por los exámenes me cagaba estudiar era muy cumplido pero valía verga los exámenes y me acuerdo que le dije al profe profe como hay el de subes que no porque me cagaba que los exámenes valieran 80% y 20% la asistencia y las tareas que verga dije en un trabajo normal obviamente se le va a pagar a la persona que vaya y trabaje todos los días no le van a pagar lo mismo a un cabrón que vaya dos días a trabajar que no le dije y el profe no pero es que una cosa es afuera y otra cosa es aquí pues nos estamos preparando para salir a chambear pero pues tuve muchos conflictos ahí wey hablé con la directora wey también porque si le comenté como que que rollo pues o sea no no por mal plan wey pues yo quería siempre fui muy preguntón muy como que porque es así todo el sistema o sea muy no te quedabas callado ajá pero no el mal plan pues no era como que ajá creando pedo quería saber por qué wey porque porque eso a muchos alumnos les hacen el paro y a uno que no faltaba y entregaba todo y no es porque valía vergan al examen tenía que repetir año o pagar un R ok y vi que la directora pues también tenía sus cosillas ahí ya después la sacaron wey ya después como los tres años cuatro entró en huelga y que había un chido en corrección que se robaba el dinero la directora mi madre se hizo y yo me hago que en aquel entonces en un video dije cuando tenía atragones ¿se acuerdan? lo que conté porque yo hice una historia que se llama me corrieron de la escuela de la prepa y ahí cuento todo un story time un story time y pues de repente se hizo toda realidad corrieron a todos a la verga verga wey no man ahí fue donde yo entendí no estaba mal wey yo o sea solo estaba buscando el sistema estaba mal en general bueno en todo México de arriba de arriba abajo y de hecho el Cebatis antes era muy prestigiado wey era si tú estabas ahí eras porque eras una verga pero a nosotros nos tocó el Ceneval porque era un pedo entrar pero como tuvimos la fortuna que cuando salimos nosotros la segunda entró el Ceneval fuimos la primera generación hacia el Ceneval que fue una mierda también creo que ya lo quitaron si yo no mal recuerdo y yo me acuerdo que pues mucha gente entró en Cebatis pero el Cebatis académicamente se fue a la mierda y el Cesites y muchas escuelas el CONA se fue un as arriba wey y a la madre o sea si son 10 madres la neta o sea cualquier persona entró al Cebatis incluyéndome no digo que sea un nerd o lo que tú quieras pero era un promedio 8 digo pues y para entrar al Cebatis antes tenías que tener un promedio 9 para arriba wey si estaba muy cabrón y la neta pues si la escuela como la canción la escuela nunca me gustó si te soy sincero iba porque pues tenía que ir y pues mis papás son maestros wey de educación física mi abuelo era maestro de biología y ciencias siempre fue como que tienes que estudiar wey tienes que estudiar por eso tuve que estudiar hasta la uni o sea traté de no estudiar la uni porque ya en prepa yo ya me estaba dedicando a los videos ya imagínate ya monetizando yo los 17 años wey por hacer videos era era el cielo wey y cuando entré yo entré la uni yo me dijo que le dije a mi mamá sabes que quiero dedicarme a esto cien por ciento pero pues yo vivía con mis papás todavía obviamente no me van a decir si siguen tus sueños no pues era como que entiendo mis papás no que era estudiar algo para tener un plan B y es cierto o sea al final de cuentas siempre tienes que tener un plan A y un plan B es algo que yo aconsejo no si man que al final ya después de 10 años de dedicarme a redes sociales 11 ese plan B salió salió o sea que pero pues nunca ahora si que nunca defraudaste a tus papás y decidiste yo ahí entré una escuela wey que era de los que corren de todos los cebatis se llamaba tenía dos nombres porque eran dos escuelas cebatis pitik y colegio barce que ahorita ya no existe el cebatis pitik ahora es colegio barce que era una escuela de paga no pero ahí me dijeron sabes que te vamos a salir para para que no repitas año te vas a tener que llevar las clases que reprobaste que era geometría y química en las tardes y salía hasta las 3 de la tarde wey y era como para para no trazarme y graduarme con los de mi generación y ya ahí estuve wey la neta había mucha gente desmadrosa ahí más desmadrosa que en el alil wey y más desmadrosa que en el cebatis porque eran puros corridos wey que conocí muchas amistades chiles ahí también pero si había casos muy locos ¿te acuerdas cuando dijimos yo era un maestro wey? ah José Raymond saludos a José Raymond que después una vez me tocó ir a ir a la secundaria de la alil y me saludó muy buen era muy buena gente la neta también pero lo pasamos de verga nosotros yo la neta me llevaba con los desmadrosos pero tenía mi límite simón yo creo que si te diste cuenta que seguía el desmadre pero yo sabía cuando ya se pasaba ya no me metía wey porque ya sabía que no wey ya obviamente por ejemplo al Alex también hacían un chingo desmadre de bullying y decía verga o sea tú también echabas desmadre yo yo sí yo era chingaquerito sí 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 con los que se dejaban y luego dije a la verga pero obviamente tienes que tener tu límite a mí me tocó una vez que me acordé wey no me acuerdo quién fue por ejemplo de los bulleables yo era el que más hacía bullying ¿me entiendes? sí 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 wey aprovechabas tu hack sí wey a huevo wey pero yo me acuerdo una vez wey que un cabrón no aguantó no me acuerdo quién fue si está viendo este pedo a lo mejor se acordará él pero yo me acuerdo una vez que tú hacías bullying tú wey sí cagabas el palo y un vato no aguantó y le pegó una te pegó una patada wey en la rodilla yo me acuerdo sí que hasta blanco te pusiste sí wey eso sí nunca me voy a olvidar dije a la virga le pegó al alem se mamó y me acuerdo que tú también como que te cagaste wey qué pedo no uno wey en tercera de primera vez me encajó un lápiz sí me acuerdo de ese wey sí estaba atrás de ti sí wey sé quién es sé cómo se llama sí wey salió a Carlos Hernández aunque no era calor Carlos Hernández ¿qué no? sí Hernández Hernández va a él wey cómo no sí wey ahorita se pasaban de ver pero es que por ejemplo aquí hay dos fundamentos wey éramos niños de primaria obviamente no sabemos tanto tu enfermedad no sabemos qué pedo te voy a decir la neta wey a mí cuando me preguntan yo siempre digo no no te pases porque como que eso eso lo borras de tu mente acá wey sí 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 pero obviamente esa más te hizo que te hicieras más caliente wey ahora las redes sociales me la pelan wey la neta wey la neta wey todos sufrimos alguna vez bullying o discriminación o lo que sea o lo que tú quieras a mí cuando también me enseñaba el pinche pie mocho wey me hacían un chingo de bullying a la secundaria wey cuando íbamos a la sala alberga ay pichir pie mocho y la verga sí wey y yo pues ay pedo wey al final de cuentas yo creo que a lo mejor exactamente pasó nos creo que nos las redes sociales nos nos agarró y nos pudimos desohar no se acogió wey exactamente yo creo que te pasó lo mismo que a mí porque a mí la neta me tiraban un chingo de mierda wey por ser youtuber yo creo que yo creo que los primeros y mucha gente decía este wey hace el video bien pendejo vamos a cagarle el palo wey y una vez que sí me retiré de redes sociales por un año wey porque no aguanté el hate sí un momento que porque hasta familiares o sea no fue nomás amistades y gente de la escuela fue cuando están en el sabatis de hecho fueron amistades wey familia que me dio pa' abajo así culero wey así que no quiero hacer nada wey ok y me dio pa' abajo y me acuerdo que dejé un año sin hacer videos o sea seis meses por ahí y toda la gente me decía oye wey haz videos y yo no entendía wey o sea la misma gente que me decía mierdas me decía haz videos otra vez wey extraño tus videos y decía ahí fue donde entendí que los haters también son un público que también pues apoya consume ajá de otra manera no pero es consumidor al final de cuentas y volví wey fue cuando un día también dije a la verga pues me gusta este pedo wey ya no juego a fútbol ahora no me van a quitar esto vayense a la verga y ahí fue donde creo que en ese regreso fue cuando empecé a crecer wey fue un subida a dos mil suscriptores tenía mil creo dos mil y pa' 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 y empecé a brincar ahí wey empecé a conocer a youtubers grandes y todo ese pedo y cuando ibas a las convenciones de youtube no fui en el dos mil catorce wey no tres o catorce catorce creo fue cuando conociste al wey ahí fue donde se me abrieron los ojos wey ahí fue donde dije esta madre es es el trabajo de mis sueños wey ahí fue donde dije si me puedo dedicar a esto porque en aquel entonces yo tenía 17 fue mi primer año iba a cumplir 18 y me acuerdo que me llegó la invitación de youtube de que se ha sido invitado a no como se llamaba luego le cambiaron youtube a space luego youtube sabe que y yo la acepté me acuerdo que en aquel entonces me asosoré con matricida con german y le dije oye wey te invitaron o no que simón y la verga no eran las que hacía el tato no se ubica esa tato no era como tal de era de youtube de google porque yo me acuerdo que bueno yo me acuerdo de tu foto con el wey si 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 que fue para para que la entonces generación de youtubers verme ahí como que fue como que wow vale ya se cuenta que acepté yo me acuerdo que le dije a mi jefa a mi mamá me estaban invitando allá a mi mamá como que como te vas a ir a ciudad de mexico solo era menor wey si y a ciudad de mexico y era la primera vez que dejaba solo en la ciudad de mexico y le dije sabes que ama apóyame es lo único que te pido me gusta y pues hazme el paro me hizo el paro mi mamá con los vuelos me acuerdo wey y no te pagaban hay vuelos nomas te ponían el acceso todos los reuniones de youtube nunca fueron pagadas wey todos son de que piensan ellos que vivís en ciudad de mexico y vente y la verga no tu fuiste a atlisco no yo fui después de atlisco pero las de atlisco son las que hacía el tato era el organizador después tuve un conecte con él que me quise invitar a una network como el cajete pero no nunca se armó me voy a ciudad de mexico wey primera vez en aquel entonces no existían los ubers no existía nada era taxi el taxi rosa ese que te secuestra y me dijo que mi jefa no agarres taxi o sea bueno no agarres el típico taxi ahí en el aeropuerto bájate y solicita uno uno de los caros pues me valió verga amigo me salí no conocí el aeropuerto estaba bien grande me salí empecé a buscar vi un taxi rosa y dije chinga su madre y lo paré acá y ya no que voy para hotel W se llama donde fue el evento me acuerdo un hotel caché ahí se quedó Justin Bieber y ya me voy atrás y le digo me empieza a decir el taxista no que a donde vas me dijo no pues ahí aquí no pues una convención ni la verga y no pues ya te empiezan y yo al empezar dije no me voy a ir más verga si que donde jefe como está el pedo aquí y le decía y como no pues la seguridad y todo ese pedo no pues si hay desmadre pero todo bien ah ok jefe donde voy está bien la zona no si ahí está bien mi hijo otro rollo no sé si es polaco no me acuerdo era zona bien y ya wey me dejó el taxista le saqué plática y todo el pedo y ya me bajo y me dice limpia todos los pies andas de entrar me dice o sea como diciendo es un lugar caché y yo a simón ya son 120 pesos mi hijo le dije la neta jefe traigo 100 bolas nomás traía todavía wey traigo 100 bolas o sea es que traía uno de 500 pero de billetes de 100 traía uno nomás y no traía feo el vato déjalo si me caíste bien mi hijo y la verga fierro me bajé ya entré al hotel y dije oye aquí va a ser la convención de youtubers y la verán no que si pero era hasta las 6 de la tarde y yo había llegado a la 1 bueno a las 12 si 12 y media y yo me iba a quedar en hotel iba a regresar hace cuenta que fue el evento el domingo y el lunes me regresé yo llegué estaba una starbucks enfrente me fui a la starbucks cargué cámaras cargué mi cel agarré wifi cargara entonces no tenía ni datos y ahí estuve un rato luego me fui a una canchita de atrás de food me puse a ver a unos están jugando a unos vatos me puse a verlos y luego me fui a comer una hamburguesa por ahí me metí al baño del restaurante me eché de sobrante me cambié de camisa traía una mochila nomás a la verga me regresé y ya entré a la convención y me acuerdo que iba llegando al hotel y pum se puso una minivan blanca y yo estaba así para agarrar el elevador y nomás se abre y pum se baja el wherever we todo su crew la yuya la caeli toda la gente pesada en aquel entonces y yo no me quedé a la verga imagínate un morro de 15 16 años que empezó viendo a estos vatos y luego verlo enfrente para mí fue como que para mí el wherever fue uno de mis maestros de un neto y fue como que a la verga lo primero que dije ahí fue lo logré para mí fue como que ya era mi top en aquel entonces yo tenía 10 mil suscriptores que para aquel entonces era un chingo pero esos vatos ya tenían creo que el millón ya tenían el wherever y ya we llegaron acá y me saludaron y dije que chingón que onda que onda y me acuerdo que yo estaba esperando el elevador y yo los saludos y si subieron ellos yo me quedé afuera de la impresión de la impresión tía que pendejo yo y ya subí en aquel entonces yo ya me llevaba con uno que otro youtuber del gaming y ya pues con ellos me junté ya estuve aunque era falta 90 y a gbina el alcapón también aquel entonces y ya estaba con ellos en vivos con alca simón y estaba con ellas wey y me hago que fue una reunión muy chingona wey porque ya no se volvieron a hacer así porque estuvieron los dueños de youtube literal y me hago que estaban haciendo la conferencia en inglés me dieron traductores y me hablé estaba morro pues me salía verga yo quería cotorrear y estuvo chingón wey la neta la experiencia conoció a un chingo youtubers y ahí fue donde dije esto está perro y quiero dedicarme a esto y lo poquito que hablé con wey fue como que dale mi hijo o sea ya llegaste aquí síguele simón y estuvo perro o sea creo como que yo con ese conocimiento también regresé para acá y empecé a motivar a muchos que estaban aquí haciendo videos que les dije wey ustedes también pueden llegar para allá vamos se la verga échenle ganas o sea yo me acuerdo yo era consumidor de alfata en ese momento ¿no falta? sí y creo que saliste en su vlog de ese día wey sí ahí está todavía simón ya me acordé ay papá mira entramos a la pizza mira en la quesadilla o a la quesadilla o a la pizza yo la neta a la quesadilla yo voy a dar un pizza ¿qué? ¿la enseño? ¿te la enseño? y el plato también ¿te la enseño papi? el plato wey no te dijo una quesadilla ¿una quesadilla de qué? sí te voy a preguntar o ella ¿no? no pues es que no la trajo ok ahí va la pizza está bien buena está buena la pizza no la pizza sí sí ya mmm estaba a dieta valió ver yo te dije ven con hambre realmente nomás desayuné wey ni jala a ver qué bueno mmm corte instrumental ASMR 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 bueno chilo mmm ahí está mi gente quesadilla campechana carne de res carne de ovara y tocinito y obviamente queso ¿no? o sea quesadilla lleva queso claro el cuacomocito ahí no te lo lleves yo la quesadilla lleva queso wey me tocó esa primera vez que fui a México me tocó que me hicieran eso porque comí quesadillas obviamente ¿de qué la quieres? me dijo ¿la quieres con queso o sin queso? me creo ¿qué pedo? pues llevan queso tú no no también puede ser acá de champiñón o de carne yo no pues con queso y es que yo vengo allá al norte le dije entonces dame un taco de champiñón exacto wey pero allá después estuve en la reunión wey cotorrié con unos morros de Monterrey que creo que ya no hacen videos el morro hacía tutoriales de acordeón ok y me acople con él y no me acuerdo quién más se había acoplado wey pero salió un after terminamos en la casa del rayito de Brian Show entonces ya conocí a Brian a Justo al morfo y al Ben Short en ese entonces Brian bueno Ryan perdón todavía vivía con sus papás si a mí me tocó ir a la casa de sus papás era una terraza fue la tercera en una terraza y muy buen pedo todos wey la neta yo creo que antes en aquellos inicios eran todos muy abiertos unidos ajá ya después que se metió mucho que las marcas el dinero políticas si pues de que digo no política sino controversia si no tienes tantos subs o no generas a mí me tocó ver todo ese proceso wey chido y luego pues ya te voy a pasar con mi manager que también ahorita ya yo creo que el creador de contenido llega a un nivel a mí me sorprende como ha evolucionado este pedo si wey o sea verlo de cerca también es como que que perro wey de verdad que chingón a mí a mí por ejemplo me ha tocado caer en blandito fíjate las personas con las que he colaborado que han estado en Monterrey Culiacán y aquí wey como que son a toda madre wey o sea de alguna manera no tienen ese ese esas pinches políticas de no que como dices pues de que ay que es mi manager pues no hay uno que si y otro que no ya después también es la gente cambia al final de cuentas no pero si wey a mí me tocó que me rechazaran y que y que me buscaran también que a veces que yo nunca rechacé wey pero yo tuve un conflicto mucho con la escuela porque yo me perdí muchas colaboraciones por la escuela en la prepa o en la uni en la uni wey en la prepa y la uni entre comunicaciones lo me salí lo entre diseño animación yo me lo de en diseño animación 2D y 3D ok que me gustó un chingo pero pues era una vergüenza me acuerdo que que una vez contaste que entraste a comunicación y te saliste porque todo lo que te estaban enseñando tú ya lo sabías no algo así sabía algo wey pero te voy a decir porque me salí wey porque me sentí otra vez como en ese debate o sea ese sistema de a ver cuente wey entré y nos preguntaron a todos ¿por qué elegiste esta carrera? y que te piensas dedicar todos dijeron televisión wey que se respeta en aquel entonces era el 2013 por allá sí 2013 se respeta wey uno nomás dijo maestro para comunicación y me dijo que la maestra le aplaudió muy bien tú si vas a tener trabajo le dijo y yo fui el único pendejo que dijo redes sociales youtube de hecho ya hago videos y ya monetizo y a eso me quiero dedicar y que crees que dijeron todos ah pendejo ok y está bien o sea y yo me acuerdo que les decía a todos wey es que este es el futuro este es el futuro wey y está ah wey la telemax y televisión hermosillo está bien ya después pues me salgo wey porque no es que me supiera todo pero me sentía yo como que verga no me sentía aprendiendo algo nuevo wey no sé era estuve un semestre obviamente van a decir no mames tuve un semestre si a lo mejor más adelante iba con nosotros pero yo siempre me gustó la pero enfocado yo tuyo no había algo nuevo yo quería aprender más edición wey y yo pensé que iba a aprender más ahí y una maestra me dijo si vienes a aprender más cosas así de efectos o diseño aquí no es tu lugar y ya fue como que dije pues entonces me voy a cambiar y siempre me gustó el dibujo la pintura y todo ese pedo estuve morrido estuve en la casa la cultura en dibujo pero siempre me gustó crear ok y pues fue cuando ya encontré esa carrera y que me gustó y entré y fue donde dije aquí es la animación me mamaba hacer historias tuve un manga con una amiga con elisa wey también ah si me acuerdo hicimos un chingo de cosas bien perros y crear crear algo de la hoja algo más acá es como que wow siempre fue algo que me gustó no me dediqué a eso pero lo llegué a hacer me quité el espinito pero pues al final de cuentas si estaba enlazado con mi carrera youtuber y me funcionan muchas cosas pues es que pues el diseño te enseñan diseño de video sabes siempre fue más el audiovisual ok yo siempre me enfoqué en lo cuando llevé la clase de Adobe Premiere si sabía si que obviamente entiendo pero yo era como que me adelantaba pero a mi siempre me gustó aprender más de lo que enseñaban si hablamos de edición de video y de animación cuando iba animación 3D también me adelantaba me regañó una vez la maestra si te estás adelantando es que profe me gusta pero pues siempre fue así cosas que me gustaban al 100 de hecho en la universidad fue con el mayor promedio que me agradé un 8 o 9 a la madre y no le echaba gana ok que también tuve un conflicto con maestros porque me decían tienes potencial pero no le echas gana a la escuela pues que profe yo ya me dedicaba videos pues era mi ingreso era como que mi trabajo fue mi trabajo y era como que es que profe me dedico a hacer esto subías videos cada semana hubo un tiempo que subía 3 a la semana 3 a la semana más streamings ok porque yo me hubo un tiempo que me estuve dedicando youtube facebook instagram twitch y tiktok cuando entró tiktok a mi me cayó una campaña que pues a muchos que si tú dabas tu código te daban una feria y a la vera estuvo chido esa madre que eran como 150 pesos por cada chango y yo era buta y no fue mucho la neta otros amigos le sacaron más pero también estuvo rapi fue una buena campaña siempre escuché muy buena yo estuve un año comiendo rapi gratis pero un año un año pasadito en ese tiempo te llevabas con el whatsit el whatsit yo lo conozco nos conocimos en una reunión de youtube en aguascalientes esa historia está muy acá porque nos pusieron en cuartos a los youtubers yo me hago que llegué llegué tarde porque yo era que venía más de fondo ella se había apagado ella se había apagado si el camión el avión no es que muchos eran de allá del sur yo pagué el vuelo a gualajara y gualajara me apagaron en el camión aguascalientes y ahí fue donde llego yo fue el último que llegué porque pues era el de lejos no de hermosillo siempre cuando hay una reunión me decían de donde eres de hermosillo que andas haciendo tan lejos me decían como que no están acostumbrados a ver un sonorense en las reuniones no pues que andamos y me acuerdo que llegué y ya le digo al organizor no pues en que cuarto no pues en este y ya mi hijo te tocó con luna bella de brian show y el cito comunica y yo me quedé a la verga yo en aquel entonces tenía veinticinco mil a patada de una bella dije a la verga güey yo llegué bien acá de que toqué la puerta me abres de brian ya lo conocías ya me conocía pero pues obviamente ya habían pasado dos años creo si habían pasado dos años pero obviamente era como que no te explicar güey te encuentras a alguien y lo saludas porque ah si obviamente cuando nos conocimos no veía mi contenido güey era como que ah él está aquí pues es youtube pues no sé qué hace no y simón chido pero pues obviamente no éramos amigos y era como que le dije oye güey me tocó aquí en este cuarto y me dijo me hizo así me creo que me cayó bordo porque me hizo pues no sé qué pedo déjame hablo con luna y con lucita a ver si te puedes quedar y yo güey pues vengo en el momento que ustedes y yo en mi cabeza ya me ubicas tú en tu casa y ya güey cierra la puerta y dije valió verga güey y yo me acuerdo que en el cuarto en sí estaba tum tum mi tum tum que también compañero ahí y dije no pues si me mandan a la verga me voy conectado y me dijo este vato si te mandan a la verga vente a caer con nosotros y ya güey de repente van en la puerta y sale Luisito güey que onda mi quixao dice y yo me quedé me conoce güey no si yo si si veo tus videos y he visto viste te consumo a ti y a matricidad mijo si he visto acá y la madre otro rollo me da gusto conocerte y yo ah la neta y yo para Luisito en aquel entonces tenía 300 mil subs güey me acuerdo muy bien güey y la neta fue como que que chingón fue como que eran tiempos de no me revientes si iba empezando el pepe todavía no entraba güey luego que el pepe me dijo si me invitan a este evento me hago un canal de youtube y fue cuando si lo invitaron a él y el hood hicieron el canal y güey la neta fue otro pedo güey y ya pues dormía rayito en una cama y dormí con Luisito güey y Luisito un muy buen pedo oye si eres hermosillo o no si otro pedo yo quiero conocer por allá y acá muy buen pedo güey me acuerdo que yo traía mi laptop siempre me la llevaba y me la pidió traes laptop si préstamela él iba a una conferencia préstamela voy a hacer una presentación y se aventó la presentación y se sintió bien chingo porque primero sentí un rechazo por el rayito y luego Luisito fue como que no güey es chido y ya el rayito le cambió después de que ya empezó a hablar conmigo Luisito y yo en camarada ya cotorrea ya el rayito oye que onda ya se hizo camarada también y fue como que otro pedo la luna casi no la cotorrea güey pero pues en aquel entonces güey porque era nuestro cuarto en si ya está el tuntún creo que está el guaxi con él no me acuerdo y el lado derecho estaban los polinesios que me tocó conocerlos en aquel entonces y ellos también iban a empezar o sea tenían como cien mil subs o menos güey y me acuerdo que yo me metaba unos speech ya la fiesta ya todos vienen acá ahora hay que seguir haciendo contenido vamos todos apoyarnos y a crecer y me acuerdo en el rafa y la neta y yo no pues de que pues otro pedo pues esta oportunidad que nos están dando a dedicarnos a esto y que hay que chingarle y así la madre y de repente ver que esos vetos ahora son potencia en redes sociales no güey y pues fue fue algo que que aprendí muchas cosas güey y también me tocó ver pues a muchos youtubers desde su versión más humilde en ese momento yo creo que el whatsapp se llamaba whatsapp no yo creo ahí va ahí va la historia en todo el evento güey nunca hablé con él si haz de cuenta que yo me quedé un día más héctor leal y yo y él nos quedamos un día más porque éramos los del norte él es de culiacán héctor era si yo no me acuerdo de tamaulipas y pues el hermosillo y nos íbamos todos un día después y desde el evento güey haz de cuenta que nos habló me habló a mí al whatsapp oye pues les puedo dejar otra noche aquí pero el problema es si quiere el héctor leal porque al Héctor si le habían dejado una noche más y a mí al whatsapp hablen con él y pregúntenle si se pueden caer con él porque pues era mi especialón el Héctor y ya no llegó el del evento fuimos con el del evento y llevamos yo el whatsapp atrás ya le dice el vato oye güey una disculpa pero pues no sé si puedes darle cancha a estos vatos de que se queden contigo pues mañana sale su vuelo y la vean ah si todo bien pero no lo sentí así de muy buen pedo y ya güey si el Héctor leal en aquel entonces era una potencia era el vergas ahí güey era competida con el güey era el número dos yo no mal recuerdo y ya güey entramos al elevador acá y se sentía la vibra rara güey y nos volteamos a ver yo el whatsapp como que el whatsapp en aquel entonces en el mercado tiene como dos mil subs güey y ya estamos en el cuarto güey a dejar una cama el Héctor me acuesto en la otra yo el whatsapp y el whatsapp se iba como a las tres de la mañana güey y se puso en la compu así y ya el Héctor de repente dice a ver que hacen ustedes no pues pues video pero que a ver insomnio estreme a tu canal y el whatsapp no pues este es mi canal a ver güey y ya le muestra su intro acá y todo el pedo me gustó tu intro otro pedo se suscribió a su canal y me acuerdo que lo compartió güey porque antes había una opción antes güey si el youtuber le daba like a tu video en el feed en el feed de su canal salía güey y te da un vergal de raza y de modo que le dio like y se suscribió porque le salía como actividad de que Héctor Láez se suscribió al canal de Whatsapp y le dio like y pum le salía a todos sus suscriptores y pum me acuerdo que soy un chingo de suscriptores se los voy a hacer en ese ratito y me quedé a la iphone de mi el poder de un youtuber dame a mi güey dame a mi ya yo fue lo contrario güey no es por acá pero yo en aquel entonces había hecho una parodia de él güey y fue uno de mis primeros videos virales fue cuando el Héctor se peleó con los gamers y yo salí a hacer una parodia de defender a los gamers porque me va con Al Capón Dux, Acoto con Tuntuna y fue todos ellos y yo hago esa parodia y todos esos vatos la comparten y se hace viral y hubo un desmadre güey obviamente la vio y yo le dije ¿sabes qué güey? no te quiero mostrar mi canal porque sé que a lo mejor te lo hace tomar a mal porque sentí una vibra pesada de él güey y dije ¿sabes qué? mejor así déjalo yo no todo bien ¿a poco sí? me dijo pues la gente si no me gustan tus videos ahorita se sacó el cuarto no sé si era su su forma de cotorrear güey pero pues obviamente tú cuando conoces a una persona no sé yo soy una persona a la primera vez y ya cuando agarramos confianza pues obviamente eres diferente ya en la confianza y yo sí me sentí así ofendido yo sí me aguité como que de la verga y obviamente lo respetaba y todo el pedo y lo respeto pero sí me aguité así como que y al igual sí me acuerdo que también estaba y se quedó como que qué pedo y ya después se dio cuenta y me comentó la parodia de que ah con razón le hablaste así electo y ya güey o sea fue muy equis me metí me bañé y así salí estaba dormido este güey se fue el whatsip en la mañana se despidió él se fue después él se despidió mucho gusto güey a ver cuando hay promoción me dijo a Simón cuando quieras y así y ya ahí quedó pero yo sí sentí como que un rechazo así como que a lo mejor yo también vivía el mamón diciéndole no no vean mis videos pero pues a lo mejor también sentí miedo a lo mejor después yo ya he sido peor me voy a hacer mierda no sé sentí como que esa timidez de que un youtuber no viera mis videos o a lo mejor no me sentía todavía preparado de mostrar mi contenido a alguien así o sea a lo mejor sentía que estaba haciendo un contenido que no era tan agradable para todos que en aquel entonces mis parodias no fueron muy aceptables un caso fue Sorman también porque eran parodias que iban a de youtubers sí 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 y de videos virales Simón y ya güey ahí fue donde se conoció a Watsi que ahí vuelvo y recalco que no sé si va a ver esto en Watsi güey pero no sé si se lo tomó de la pecho pero él me decía hay que colaborar yo le decía Simón pero yo estaba mintido en la escuela güey y a veces yo no podía por la escuela güey la neta y me dijo perdí colaboraciones con The Brian Show con Luisito Rey con Watsi tu amor obviamente con Watsi también pero porque pues era como que no éramos de la misma ciudad y era complicado era complicado y yo estaba en la escuela güey de repente hacía videos de repente no y así y así en aquel entonces ya me está dedicando a redes sociales pero no tan full yo empecé a querer ya meterle así darle a todo gas ya como a los 50 mil subs ya por ahí fue cuando le metí a todo gas pero estaba estudiando al final de cuentas y yo esa semana tenía exámenes o proyectos finales mandaba a la verga a las redes sociales güey y pues no sé si el Watsi ahí se la tomó mal de que yo le dije Simón pero nunca se armó pero güey con Misa Sinfonía también tuve como tres colaboraciones que nunca se armaron güey y nos vimos en persona también y nunca se hicieron esos videos por ocupaciones de él y mías o sea no sé por qué tomárselo personal o sea lo digo porque pues me enteré por ahí que todos vieron ese podcast que hablan mal de mí pero al final de cuentas pues cada quien yo al final yo lo respeto no tengo pedos con nadie dijo que iba a invitar a su podcast nunca me invitó para dar mi ¿cómo se dice? mi versión pero pues al final de cuentas la gente que me conoce pues aquí estás tú sabes cómo sois me conoces desde la infancia güey cómo ha sido todo este pedo que es algo que también aprendí para que yo tengo que dar mis aclaraciones a gente que ni me conoce o sea en persona la gente al final de cuentas te va a juzgar siempre güey sea bueno o malo ya es como que mientras mi cercano sepa en qué pedo y me conozcan y sepan qué pedo con eso yo me siento bien obviamente mucha gente no les agradará a todos güey sí, sí, sí siempre lo he dicho no es monedita de oro ajá exactamente güey por eso pues mentalmente yo estoy muy tranquilo o sea obviamente a la fecha hay gente que me tira y me dice eh, eh yo iba a Iguachi porque en algún momento coincidieron en un campamento hicieron de youtubers ajá ahí fue donde volví a ver a Watts y le dije ah güey mucho gusto o sea platicamos bien a gusto güey yo cotéremos bien con él porque somos él es más grande que yo sí pero como que teníamos un poquito más esa madurez sí, sí, sí y éramos los más grandes eran los más grandes incluso en temas de youtube no, no, no yo en aquel era el más chiquito güey a nota sí güey de hecho en ese acampamento tuve el honor que me invitara el Doro personalmente porque Doro veía mis videos yo era el más viejo viejo de creador viejo de ellos por ustedes porque de hecho es algo que me sorprende mucho que blogs y Doro veían mi contenido antes de ser youtubers simón y por eso fue que me invitaron y me dan un respeto por eso sí y yo fue con yo se lo agradecí mucho a Doro le dije la neta qué chido que me tomas en cuenta en proyectos grandes siendo algo no relevante ok y lo respetí para mí me respeto al Doro en muchas cosas y el blogs también y todos al final de cuentas porque todos me abrieron las puertas obviamente salieron sus chismes y sus cosas que a lo mejor algún día la neta no me gusta hablar mucho el tema güey porque ellos saben qué pedo obviamente muchos van a hablar a su conveniencia pero al fin de cuentas y cada quien va a dar su versión sí a lo mejor a lo mejor yo un día la doy pero tampoco me gustaría hacer daño güey no pues no porque es como que sé yo que si haría mi versión afectaría a mucha gente y mucha gente se dedica a eso que a lo mejor me van a creer no me van a creer pero prefiero no dañar güey a mí no me enseñaron a a este y pues tú sabes güey tú me conoces güey para qué no vamos a hacer pendejos y me sorprendió güey como 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 habló de mí pues está bien a lo mejor algún día lo hablamos a lo mejor y no nunca me habló para hablar güey ni nada está bien o sea oye yo te iba a invitar a Shupi Podcast de hecho pues no somos es que hay otra cosa pues no somos amigos somos conocidos compañeros exactamente es algo que mucha gente no entiende ahí piensa que somos obviamente a los que sí consideramos son a Blox y a Roro a Doro a todos ellos porque ellos ya se hizo una amistad durante el tiempo me quedé en sus casas güey dormimos juntos cotorreamos obviamente hay de amistades amistades también obviamente se los considero amigos pero obviamente el pato no voy a comprar la amistad del pato con Blox o con Doro con ellos pues obviamente ellos también tienen sus mejores amigos o sea y eso que mucha gente no entiende piensa que ya no más porque no salimos tan peleados se odian porque no hablas con Doro o con Blox estás peleado con ellos también no pues sino que ellos vienen saltidos y un hermosillo ya no me dedico a redes ellos también se están diciendo otras cosas pues eso obviamente no significa que estamos odiados que de hecho casi diario hablo con ellos por Whatsapp pero pues la gente ve algo aquí es que lo que ven en cámara es todo pero de atrás hay muchas cosas tanto buenas vamos a poner ahorita el ejemplo que me van a tirar hate o a lo mejor no la casa de los famosos como a Adrián Marcelo se lo están comiendo vivo al Pepe este el Ricardo que es youtuber que tenía una en redes era como que wow y ahora que conoció a su persona es como que a la verga pero pues volvemos a lo mismo es una monedita de oro no a todos les vas a caer bien la neta y la gente tiene que entender eso a veces se lo toman más personal ellos que nosotros me entiendes pero pues al final a la verga les vale verga yo puedo decir todo esto y les voy a decir me vale verga lo que tú digas pero pues vivo bien estoy casado no me hace falta nada tengo trabajo no me hace falta nada gracias a Dios tengo salud lo que más importa y pues estoy aquí contigo canal tú cuando cuando llega el copyright te dedicas a hacer videos de que we o sea eran comedias eran parodias parodias empecé con las parodias y lo hice tops después brinqué a tops de que 5 videos más graciosos y la verga y de ahí brinqué a los gameplays gameplays pero de una parodia salió el famosísimo super niño rata y salió un video de morrido comiéndose una chip fuego que hizo viral yo le hice parodias porque en aquelante se hacía parodias y a mucha gente le gustó ah no we me equivoco era un video de morrido que hace haciendo limonada ok ah le voy a hacer limonada una camisa roja no sé si lo viste de ahí salió el niño rato y luego fue la chips ok y a mucha gente de que prueba ahora los doritos flaming hot y de repente o que llega un millón de bueno ya tienen más de casi dos millones tienen el visito y yo me quedé a la verga a la raza le gustó este pedo pues obviamente como dicen si la vida está limonada pues sal limonada chingue su madre y pues por ahí me dicen porque te vas comiendo we porque estás aquí we a veces otra no we haz eso o sea que por qué sigue haciendo esto pues aquí te veo comentando todo y viéndome pues no sé quién se ve más mal tú perdiendo el tiempo viéndome criticándome o yo haciendo yo le digo solamente los pendejos ven contenido que no les gusta we la neta sí la neta tienes toda la yo creo que cuando ya la gente crece madura dice sí ah es cierto qué pendejo está pero sí o sea ya después surge el niño rata que es un punch como te digo hubo muchos cambios eran parodias de música el zombie volador parodias de youtubers parodias de videos virales y luego surge el niño rata juanchita la panchita que hacía tutoriales de comida que se nació de una parodia de Yuya y Kaeli que era la peluca más madallada que encontrasta la se las regalaron mis carnalas un Halloween y se las robé y después salen estos personajes lo entra el gaming también en aquel entonces Twitch 2016 15 Twitch que también entré en Twitch en el principio después viene el ah bueno que no conté lo de un curón un curón viene muy atrás también ¿cómo nació un curón? eso lo hizo el Sergio el Sergio el Sergio vio mis videos nos jugamos ahí en Búas Fútbol me conoció le gustó mi desmadre me invitó y a la gente le gustó mi personaje de pues yo el Rafa y curón era muy bueno en aquel entonces me tocó vivir ese éxito de fama muy rápido con ellos porque si era me acuerdo que fuimos a una convivencia en la prevo un 14 de febrero que fue una de las primeras que me pidieron foto y autógrafo fue como que a la verga esta madre chingo de gente así we y a la verga estuvo otro pedo pero ya después Sergio pues crecimos obviamente en aquel entonces no vivíamos de redes sociales les hacía amor al arte no pagaban y pues ellos se pusieron a trabajar y a estudiar yo también pero a mi me gustó ya le di por mi lado todo era de la bolsa de ustedes a lo mejor no era tanta la inversión que hacían no pero el tiempo el tiempo vale más y ya fue cuando yo pues crezco con mi canal we y luego ya de repente pues nacen los dragones como nacen los dragones nace we yo todos los viernes me juntaba con el mexi con el avi y el pato todos los viernes que estaba el víctor también tu primo y el ocejo también pero había mucha gente pero el víctor salió así el eric mario daba pena pero el antes de llamarse a traones pues éramos nuestros amigos saliendo a cenar y éramos muchos pero al final cuando se trimaron quedando el pato y el maxi nomás y el víctor yo lo invité le dije bienvenido a los dragones pero no es que mejor ustedes la neta me da pena pero si tuvo la invitación y de hecho salieron otros dos creo pero salía detrás de cada estuvo ahí y por el video no se vio su espacio era decir nomás hayamos nosotros que había salido por la gente nunca se fue que estuvo ahí y ya pues le digo al pato y al maxi wey que onda y si grabamos nuestras ideas a comer obviamente ese ese formato es de estados unidos de restaurantes yo lo vi con con rancis que iba a restaurantes y les tiraba mierda y ya dije pues sabes que hay que hacer esto y ya le comenté al pato del maxi jalaron pues nos juntamos todos los viernes los primeros foodies de almocillo de alguna manera no es por acá pero dime otro de 2015 que hacía foodie no no creo y las fechas ahí están ahí están los videos y tuve muchos pedos al principio muchos restaurantes se enojaron muchos me tiraron que te crees y la verga porque nosotros siempre fue llegar sin avisar como ahora que te organizan todo y te lo ponen bien nosotros si llegamos a sinalizar si no le gusta muchas veces porque muchas veces no nosotros lamentamos todo a mateo crudo pero si cuando hicimos el primer capítulo fue nuestro de vos Dani ok y el bató si se enojó pero todo bien ya después o sea así pasa es que hay veces que un restaurante porque la crítica no fue buena es que ese momento siempre fue nuestros dos favoritos pero ese día hay días que son malos no siempre va a ser bueno un restaurante un día va a un cocinador va a faltar y vas a meter a alguien que no se la va a inventar no sé y ese día tocó casi siempre cuando vimos a la otra vez nos pasaba eso como que era la maldición y ya en el caso pues muchas críticas también nos tiraron de que que se crean y la verga pero pues valía verga y seguimos haciendo que nos gustaba al principio no fue muy bien recibida y no tuvo muchas visitas de hecho mucha gente decía esa madre que pero pues obviamente la constancia y ya la gente se va acoplando y vas agarrando ese público y ya y yo creo que es una de las series más amadas de mi canal que dicen que fue el prime pero yo te puedo decir algo los tragos nunca fue una serie con muchas visitas pero era muy amada no sé por qué como que era un nicho pero muy amado así como que porque el año rato tenía el triple de visitas las parodias también y y los traones no pero eran de hecho el video más visitado de los traones es de fútbol wey de penaltis no es ni de comida es como que qué pedo pero como que mucha gente se arropaba porque era como que eran unos amigos yendo a comer sí y mucha gente pues se sentía incluido como espectador te sentías ah estoy ahí wey pues qué la amistad más que nada yo creo no hay muchas personas que ven los videos de nosotros wey que no salen wey porque no tienen convivencia wey y eso lo ven como como eso pues como una convivencia con amigos y más verte a ti rodeado de amigos es como ajá wey que esa es otra wey los traones no eran nada actuado nada fingido todo era orgánico y 100% real no fake que ahora ya pues me ha tocado ver muchos foodies que si le sobran y le metemos crema los tacos que así es wey al final de cuentas todo evoluciona y todo cambia wey o sea no va a seguir lo mismo de siempre y es algo que yo también tuve que entender hay una evolución si no evolucionas pues ahí te vas a quedar wey y pues la neta pues ni peor después pasa lo mismo que con un culón cada quien crece tiene sus pues los traones a la fecha wey se sigue haciendo pero no todos es cuando pueden porque pues ya todos trabajan wey el único que no trabaja es el Danny Boy pero está estudiando de hecho hoy se fue se va a ir hoy se fue se fue el último integrante no de alguna manera de intercambio se fue a Chile a estudiar que chingón saludos para el Danny Boy pero ya el Fabi se dedica a lo que estudió el Pato el Mexi y pues yo y el Chuy obviamente el Sergio también está incluyendo los traones y también y todos están chambeando todo está bien la neta eso es algo padre también que chingón mira tus amigos que si todo chido y es a lo que iba pues de que no a lo mejor por eso ya no los ven a todos ajá que yo no podía forzar a mis amigos a dedicarse a algo que no les gusta wey porque a ellos nunca les porque era tu pasión ajá era mi pasión pero no de ellos wey exactamente yo no iba a forzar a ellos a hey deja de estudiar y que también no pues obviamente no más si no les estás pagando ni nada pues pagaba las comidas wey ok no todas cuando podía lo hacía obviamente tuvo patrocinio sí pero hay veces que no wey pero pues esa es otra que yo respeto un chingo a mis camaradas wey cuando eran patrocinios wey no te tocaba de que verga wey no quiero que me paguen wey o no quiero que me lo inviten no quiero que me lo inviten no quiero que me lo inviten porque mamá me van a limitar la crítica no mira con los que llegué a trabajar que me pagan la comida nomás porque vuelvo a recalcar fui los primeros sí y no era muy bien o sea yo les decía les hacía una cotización les cobro esto pero el video se va a hacer todo así así y así y acá mínimo 10 mil necesitas así y acá y la verdad les estaba dando muy bien wey tuve muy buenas muchas muy buenas críticas los viñados burger cuando yo hice ahí wey esos vatos cuando volví me dijo el vato wey gracias gracias wey fue otro pedo pero el que nunca se me va a olvidar wey es el papowski el vato del papowski wey siempre que voy wey me dice gracias me dice wey vas a grabar wey le digo no pues vengo a comer no todo bien otro pedo la verdad creo creo que yo caí en esa mercadotecnia tuya wey o sea o sea en el sentido de que vi tu video y dije ah yo caigo en los tiktoks wey hace poco fui a los gonzález por ver tu video y están buenos y ya se cuenta que la primera ya los había probado wey pero no se me son tan buenos estoy sincero pero vi tu video que hiciste hace poco de la verbena dije wey debería darnos otra oportunidad y por ver tu video y si ya me convencieron pero ver que restaurantes me dijeran gracias wey y es como que entonces mi video si está llegando a la gente no obviamente nunca me tocó alguien que me dijera ah ruinaste mi negocio nunca wey lo bueno pero siempre recibo unos comentarios de los de los dueños de los dueños nomás fue el único fue con el dani pero pues siento que fue más de cura pero todo bien ya después íbamos a hacer vlogs y salíamos ahí y ya todo bien pero de ahí en fuera como tú dices nunca me pagaron como ahora sí como ahora sí les pagan ahora mejor de la verdad me acuerdo los que no me pagaron pero sí y eso que no cobraba mucho wey y ahora veo que cobran un putero por tres historias en instagram me han mencionado así personajes que digo hasta 500 por historia que hay totes y se me hace un chingo 500 por historia 500 por historia no wey no es nada no es nada con los números la última vez que supe no la última vez que supe hace tres años pero yo te voy a decir cuánto cobraba yo y qué es lo que venía incluido yo cobraba 2000 bolas por el video obviamente la comida incluida pero pues obviamente en aquel entonces los traones estaban en su auge y no nomás sonora pues internacional y y eso o sea todavía les ponía somos somos tantos si no puedes con tantos pues nomás me llevo a tres dos mil bolas obviamente pues la edición o el video yo lo publicaba en facebook youtube la promoción por todas las y todavía hacían vivos promocionando y la gente no está bien caro wey no nomás te puedo la comida yo no pues todavía en la comida no hay bronca wey entiendo y pero me hacían cara así como que o ya no me contestaban y yo decía no pues como soy de los primeros pues tipea tengo que aguantar los vergasos ya después wey ya que las finales de las del prime de los traones que empezaron a salir un chingo de food por todos lados que veo que no que es que que me decían oye cuánto cobras tú no pues la neta dame la comida no la cobras si aquella morra me cobra 500 por historio ay cabrón no que la otra me cobra 5 mil bolas 10 mil bolas si wey y me llamaron y fue donde dije verga me aplicaron la net whatever no o sea ni mi pedo chingues o mar pero pues ya al final de cuentas ahorita me hablan la neta pues ya no me dedico a hacer videos voy todo bien pero voy el día que yo quiera yo lo voy a pagar no hay pedo y voy a hablar lo que yo quiera y es algo que también decía cuando me invitaban yo decía mira wey me vas a hacer la comida porque tienes que entender que voy a decir lo que yo se me hinche si no me gustó y los del restaurante me decían no hay pedo pero obviamente como sabían que ibas se preparaban y te lo hacían todo bien pero hay veces que tú llevas a un restaurante y pues no está el dueño o no están los chidos y pues te atienden de la verga hay un restaurante que me dijo pero que la crítica sea buena el tema de ahorita el del Dirty Queen ahorita lo veo acá que caray que caray pero si wey la neta dije todavía se la avientan así de no dar nada y que vayas y que no wey o sea todo bien la nieve todo bien pero todavía que te digan tenemos que checar tu video wey para ver si cumple los requisitos para probarlo para que lo suba no mames wey pues no mejor me voy a la Michoacana y le digo hazme un pinche horchata de 10 litros pero pues entiendo a lo mejor ellos tampoco conocen tanto el pedo y me sorprende que hasta la fecha 2024 voy a estar ese pedo de que no respeten a los creadores que hay de creados a creadores lo entiendo a lo mejor digo no sé no estoy justificando a nadie pero a lo mejor puede ser una franquicia internacional y quiero nomás si obviamente tu dices veras me acerca de Dirty Queen nomás me ofrece eso no mames que es algo que yo también aprendí obviamente no le vas a cobrar lo mismo a un Dirty Queen a un negocio que va empezando wey a veces a un negocio que va empezando lo haces hasta por hacer el paro porque wey quiero que te vaya bien simon o sea por ejemplo hace poco fui con el monte a probar sus hamburguesas nunca me invitó nunca me dijo nada pero yo lo hice porque ya la sabía probar y me gustaba y que va a hacer un video apoyarlo que ya va a poner la sucursal si yo no mal recuerdo o no sé si dije spoiler pero yo la neta le dije wey tienes que poner la sucursal ya ya y la neta se lo merece y otro pedo y la estoy dando muy bien están muy buenas muy buenas y a mi me tocó ver que gente ya no alcanzara wey ya cuando ves eso que sigue llegando gente y que se te acabó todo es donde tengo que poner un tengo que hacerlo ya en grande a nosotros nos tocó hoy en la mañana ah ok y no mames pinche calorón wey de todas maneras la casa iba wey si no me tocó y llegué wey fue de los últimos creo que fue el penúltimo y eso que llegué a las 7 y media wey ya yo cuando yo fui con él yo si le avisé y me dijo wey paro llega temprano para que hay cáncer y ya estaba en la parte ya estaba casi no mames no sé cuántas metas nunca he sabido cuántas vendas no pero pero pues yo le dije ya agregale más ok pero si me dijo es que necesito unas horas más grande o necesito no pues si creo que ya se han pegado mi canal pero luego nos va a tocar ir a grabar yo creo a la inauguración a lo mejor nos invitan monta ponte guapo si no nos invitas pues si me voy a agüitar pero si al final de cuentas ya de los traones yo creo que entraron los un día comiendo un día comiendo fútbol time que fue lo último nuevo que metí viajes a mi me mamaba viajar y grabar pero a la gente no le gustaba hablando de viajes y hablando un poquito de los traones tuviste un episodio especial con el mexivergas no? también mexivergas misa sinfonía también la gente se la sabe fue en obregón en obregón en obregón y en guanajota con el mexivergas ok si con todos ellos hubo muchos traones que se iban a hacer que se quedaban ahí pero si por ejemplo cuando vino de brian aquí al museo se lo platiqué me dijo jalo pero mis cámaras no pudieron y fue como que ni pedo pero pues iba a ser un traones con de brian show el whatever también se lo comenté pero cuando vino pero andaba muy saturado y no pero pues los chingones que los traones si llegó a ser visto por gente de creadores grandes cuando me decían mexivergas me mama los traones el alcapulme decía que también lo veía el misa y era como que ajá pues era raro porque decías como creadores de contenido ves mi contenido o ves mucho cariño pero ves pocas visitas y dices que pedo pero pues no sé como a ti a lo mejor era un nicho nomás no era todavía algo sabes que te voy a ser sincero yo cuando estoy cenando cuando estoy comiendo algo me provoca ver videos de comida o de gente comiendo yo eso veo lo del coreano vlog o de o de compa rush o de compa rush acá we o sea y algo yo también yo por eso también empecé a hacer videos de comida porque porque yo también soy ese consumidor me entiendes que ahí va algo wey cuando empecé todo lo de la comida tengo creo que la fortuna de decir que nadie lo hacía ajá y mucha gente me decía no mames contenido de comida y de repente oye que chingón contenido de comida y creo yo que ahorita que una vez lo dije es el más quemado va a ser un contenido que va a ser muy visto y que mucha gente lo va a hacer sí y ahorita wey creo que la mayoría de los clases de contenido están haciendo eso si hablamos localmente y bueno en México también oye sí wey están haciendo sí mon contenido de comida que es otro pedido imagínate wey que yo se lo hacía al monte se lo dije en un podcast que hicimos nos pagan por comer wey es lo que te decía wey la gente me dice ¿por qué te vas comiendo? y yo y que te pagan por eso ahí estás wey ¿me entiendes? o sea contéstame tú ¿por qué me estás viendo comer wey? tienes pedo o sea está más raro ver a alguien está más raro grabarme yo comiendo que tú me veas comiendo oye canal ¿conoces que tu familia tiene la frutería esa suelta? de toda la vida oye hay que decir algo que yo nunca he dicho que está bien no pasa nada ya poca gente se da pero bueno en algún momento la gente que me conoce sabe oye ¿por qué no compras verdura? me acuerdo que en alguna vez te dijeron ¿por qué no compras verdura? y yo wey tengo una frutería que no como casi verdura que no como no ok o sea me gusta la fruta pero la verdura casi no la consumo entonces a lo que voy es ¿cómo nace tu negocio? el mío ajá yo compré wey un negocio ok o sea un negocio estaba es un history time wey que te lo voy a resumir en pocos que algún día la voy a contar porque si es muy fuerte hubo pedos familiares wey hubo pedos con gente externa legales ok yo creo que ahí fundé yo maduré y aprendí un chingo de cosas wey porque yo venía wey de redes sociales a poner un negocio wey y ver todo ese pedo wey contadores abogados eh impuestos un desmaye wey yo creo que ahorita no es cosa fácil no es cosa fácil wey pero eso me hizo madurar y crecer mucho wey y que la neta pues así se aprende a putazos a huevo y si wey compré un negocio que estaba pues ya casi estaba en números rojos wey ok me lo ofrecieron hice la inversión y pues le di por ahí es que te cuenta wey que el local es pues es familiar no es de la familia y pues no pago renta wey y es como que me lo cedieron como que sabes que dale por ahí obviamente con los consejos de mi jefe sabes que así así que obviamente hay consejos buenos y los consejos malos wey que yo aquí les voy a decir wey vergas hace un negocio wey no cualquiera está preparado para ser patrón ok son putazos por todos lados wey si y la neta cuando yo empecé a hacer todo todo el movimiento vi como me robaron wey como me estafaron wey como me veía en la calle de pendejo wey y ver todo eso wey ver lo cercano y gente pues muy cercana si me dolió pero pues aprendí me asociaré abogados contador moví todas las cosas legales y pues lo logré después de un año aguanté un año un año ya después de un año hice todo el movimiento y todo aprendí todo también wey aprendí todo como como llegar a proveedores a clientes y todo ese pedo a mi me daba culo cobrar wey culo cobrar wey para mi era temor pavor wey cobrar pues tuve que aprender wey cobrarle a los proveedores no a los clientes a los clientes estar ahí wey atender al cliente estar ahí que no te hagan pendejo no se te nota bueno no 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 se nota pero es que volvemos a lo mismo mucha gente pensaba que yo era muy extrovertido por los videos pero yo soy muy tranquilo soy muy tímido la neta ya cuando ahora confías sí pero yo creo que aquí Richie yo creo que la primera vez que me vio muy serio muy tímido o sea mi primera impresión estaba todo es aburrido o a lo mejor decir que es mamón pero pues ya cada vez me conocen ya pues todo bien es que la cámara es mágica si la neta y pues la neta imagínate wey yo dedicando merceniales a estar ahora en un en una caja cobrando teniendo clientes y todo ese pedo obviamente me hicieron mierda mucha gente también me tocó recibir pues comentarios negativos de que de videos ahora trabajar aquí yo la neta no me gusta decir que ah pues es mi negocio no porque no me gusta andar acá de facherito pero pues obviamente si pues la neta todo trabajo es noble wey y la tienda tiene tu nombre pero la gente pendeja no lees la tienda es chavales pero me tocó morros wey que no te dedicas tú a hacer videos no pues si como que si yo pues piensa lo que tú quieras wey si me cuentas pues es mi jale wey es mi negocio y me va bien necesito estar diciéndote ah gana tanto no si man pero pues la gente si me cuentas volvemos a lo mismo la primera impresión me va a decir ah le fue mal en videos y tuvo que terminar trabajando en una tiendita en el mercado ah pendejo está bien quédate con eso no me importa si me cuentas todo bien pues o sea no como tú llegaste y me acuerdo a la verga que chingón felicidades wey otro pedo porque obviamente a lo mejor tú respetas pues mi negocio y lo que hago no porque hay mucha gente que estudias en la universidad wey tenías eso y ahora trabajas en el mercado no mames yo dijo wey si superas lo que gana la gente en el mercado wey les va muy bien wey pero esa es otra volvemos a lo mismo a cualquiera le pueden dar un negocio wey es un negocio pero si el mono no es chambeador vale verga vale madre yo llevo ya por tres años tres años ya wey si wey tres años que rápido y la neta el primer año pues recibí como te digo recibí todos esos pedos el segundo año fue pura inversión y aprender también ya ya este tercero pues ya estoy acá más todo bien todo controlado pero pues no a tener clientes a tratar clientes proveedores wey trabajadores el SAT el INSS porque yo tengo a mi trabajador yo tengo dato en el INSS seguro todas esas cosas que empiezas a ver y dices a la verga o sea y todo eso lo tengo que hacer yo wey además de estar cobrando o sea atender proveedores wey clientes trabajadores tener todo correcto con el SAT raza nunca le llevan al SAT experiencia de los últimos dueños de ahí no es que wey llegaban las multas todavía ahí wey obviamente no mi nombre no los antiguos pero decía wey no mames y se soy y luego también encontré unos pedos ahí muchas cosas algún día lo voy a contar al fondo pero si hablar con abogados y contadores también fue como que contarles todo y como está el rollo aprender todo ese pedo y que me me hicieran ver mira wey tú te diste cuenta que te están haciendo pendejo pero mira todo esto detrás también yo la verga wey no pues ni veo pero pues me volví a pasar la alguere no aprende yo aprendí muy bien de mi maestro no wey a que me chingaran chingada madre pero pues ya wey ya estoy a gusto estoy tranquilo yo creo que ya me acostumbré a yo soy muy negrero conmigo mismo wey porque siento que estoy en una edad que todavía me puedo negrear y la neta aprendí a chambiar desde morrido mi jefe me enseñó solamente teniendo un papá que tiene una frutería pues lo primero que me enseñaron era chambiar y eso es algo que siempre se lo va a hacer mi jefe de las pocas cosas pero pues me enseñó la de chambiar ¿chambiabas ahí wey tú? de morrido en algún tiempo empecé a vivir paquetero a los 7 años 6 años ya después a los 12 10 12 12 13 ya me puse a trabajar mi jefe y era una putiza yo no aguantaba la putiza pero pues ya después obviamente me casé cargando cajas y llamadas si wey me casé y todo ese pedo obviamente te entras a las ganas de salir adelante ¿cuánto tiempo tienes casado? casado ya 2 años 2 años ya 2 por los 3 si no me recuerdo es que me casé por el civil y luego un año después por la iglesia pero pues imagínate hay videos en mi canal de youtube como 3 videos que digo nunca me voy a casar esa madre es del diablo y fue el primero y después yo era el que decía pura verga me voy a casar todos los 3 yo sí no yo no fui el primero ya el segundo es el mes y el otro año se casa pero pues ahí está nunca digas nunca y la neta pues a toda madre o sea tuve que hacer la confirmación para casarme la hice un mes antes fui a la catedral ahí para que me confirmara típica no wey no vamos pero sí la neta estoy feliz felizmente casado que chingón wey y me pegó también lo te pegó te pegó pero pues esa es otra o sea sacar adelante tu familia también es partirte la madre más en la chamba todavía no pero próximamente puede ser que sí oye y mañana el pato oye mañana el pato no no pues la neta si lo he pensado pero todavía como que no ha aterrizado bien todavía el sacano o sea yo siento que el día que se se va a dar pues siento que planearlo también como que se puede se va mejor así como va como va y si sale chido y si no pues ni pedo a ver que que pasa pero por ahorita es presente no si cuando toque va a tocar no si pero pues todo bien nada que así me han pasado y que digo quisiera tener un morrillo para que pues que creas que cada llave me lo aljale y que grave conmigo a ver si no le gusta pues obviamente lo voy a tener que es monetizable un bebé muy monetizable ya que el me diga sabes que no me gusta pues obviamente no forzarlo pues obviamente eso es lo chido darte ese plan mira puedes hacer esto puedes hacer aquello si no te funciona te puedes dedicar a eso que es algo yo siempre le comenté a mis compañeros como youtubers amistades yo el día de mañana que vea que ya redes sociales no me estoy dando pues me hace la de chambear no si se chambear pues obviamente pues tengo ese apoyo familiar que mucha gente aquí voy a decir algo quiero que me des tu opinión me tocó escuchar y veo que en redes sociales es algo polémico cuando tus papás o familias te apoyan a no se abrir un negocio o que te ayudan o que te ayudan y que salen los que es que le ayudó su papá yo era así antes y tuve muchos peritos con mi papá yo tuve una vida complicada con mi jefe porque mis papás están separados casi nunca toco ese tema pero pues si tuve muchos problemas con mi jefe me peleé varios años con él pero obviamente si sabíamos que él estaba bien y no estaba bien pero lo que me quiero entender yo también era de eso de que mi papá me quería ayudar y le decían no yo solito yo solito las vi negras algún tiempo que al final de cuentas de repente pues si salía mi mamá y me ayudaba y mi papá pero también debe ser bien bien cerrado de que no güey yo solo yo solo yo solo y si se puede pero obviamente si tienes un apoyo familiar porque no agarrarlo ya entendí más grande que y una vez mi hijo mi papá ya después de sanar las penas y ser familia otra vez me dijo pues güey soy tu papá ni modo que no te ayude o sea ni modo que a quien quieres que ayude cuando tengas un hijo vas a entender y es cierto y fue cuando dije pues si es cierto güey mi papá porque me tiene que dar pena que me ayudó mi jefe pero si muchas veces de que ay es que no sé que tú dices no pues tiene frutería o sea le va a ayudar o sea le puso en el negocio pues güey al final de cuentas vuelvo a lo mismo a cualquiera le pueden poner un negocio pero si el mono no es chambeador no le echa ganas se va a echar a perder y sabes que por ejemplo a mi me pasó cuando yo andaba no sé si te acuerdas yo andaba de DJ mi papá me puso el primer equipo y después yo se lo pagué pero yo chambeando se lo pagué pero fue un empujoncito que nunca lo rechecé y muchas otras que se me han atorado y me han sacado adelante y ahora en la actualidad puedo decir que a veces le he atorado la carreta en algún modo y yo lo saco adelante claro hay papás que pueden hacer otros que no y se entienden pero también no entiendo o sea por qué ser solamente también mi hijo me dije por algo yo me partí la madre para que pues ayudarte un poquito que el camino fuera más fácil y obviamente es algo que también aprendí mi jefe yo que cuando no sé cuando tú me hablabas o me hablaban otros youtubers de que a pedirme consejos se los daba sin nada cambio sin nada porque si así yo puedo aportar algo y ayudarlos a crecer y hacer mejores o cosas a no tropezarse en lo que yo caí que ayudé a varia gente y pues se lo va a hacer y me sorprendí a mi porque me llegan a pedir consejos gente que tenía más subs que yo y besitos y decía verga pero pues chido y pues a la verga para que no ayudar para que ser culero de que ay yo me lo voy a guardar nada wey o sea obviamente pasó contigo pasó con otros youtubers y otros pues se les olvida no pero pues no hay pedo uno sabe y ellos saben wey y todo bien pues o sea tú tú sabes que rollo también me acuerdo una vez que tú me buscaste a mí para ay no me acuerdo que era wey era algo de para ser como conductor de unos premios no me acuerdo que me hablaste creo que sí que tú no ibas a poder creo fue recientemente fue como cuatro años tres años pero sí me acuerdo que eso es algo chido también wey al final de cuentas tú pudiste haber buscado otros youtubers otra gente pero ibas conmigo y decía a la verga obviamente por conocernos de la primaria pero a lo mejor pudiste haber dicho ah no sé sí 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 suave esta todo tiene más le voy a preguntar a él está bien pero eso es chido hasta la flecha todavía que ya siento que ya no estoy tan actualizado ¿no? ajá y ahora yo creo que tú me das consejos a mí de tiktok de hecho yo otra vez me mandaste mensajes oye qué pedo sí wey la neta tiktok eso que me tocó usarlo cuando se llamaba music sabe que verga musicali simón y cuando entró tiktok dije ah está chido pero imagínate wey yo monetizaba todo el resto era como que pues no me conviene si hablamos el negocio pues no me convenía por eso no le di tiktok me tardé pero pues ni pedo no vaya batallando no 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 ahorita yo lo hago por amor al arte pero también fue como que dije si yo voy a regresar a hacer un contenido en específico va a ser algo que me guste que es el fútbol y los videos los junté otra vez pero ahora en otro formato y le está yendo muy bien y estoy ganando gente nueva y mucha gente pues obviamente regresa yo te conocí porque comías papitas los trajones próximamente ahí echando la patada si vas a jalar jalo nomás que no sabes si tengo pensado hacerte un retí acá pero más adelante quiero preparar siento ahora que después de ya administró un negocio como quiero hacer las cosas no es preparado pero no perdí a llegar con la idea porque yo siempre fui a improvisar que es bueno y malo a la vez pero si está cabrón yo creo que también siento que a veces en improvisar digo nos pasa a Richie y a mi muchas veces pierde mucho tiempo porque no vas con una idea fresca y es como cambiar y cambiar te voy a decir algo bien chingón que me agrada que tú sí hiciste que tienes tu editor tu camarógrafo todo el equipo que hay muchos creadores que les da le codean y yo les digo si tú quieres llegar a un nivel tienes que invertirle ahorita que tengo un negocio aparte de esto tengo mis 7 en vivo que es diferente exacto si tú no le inviertes a tu negocio no va a crecer así de pelada te vas a quedar lo mismo eso es lo que yo tuve problemas yo le invirtí ya al final yo al final agarré un editor y todo el pedo pero pues ya estaba en las patadas de ahogado que obviamente como te digo como ya empecé a crecer pues obviamente hay más gastos por eso hice mi plan B pero pues ahorita que ya tengo más tiempo me estoy dando tiempo de hacer videos otra vez salir otra vez pero obviamente ya no estoy buscando lo monetario estoy buscando más como que es donde estoy empezando pues a darme a conocer otra vez no más que en otro formato y quien quita y pega y vuelve a repuntar que no pasa nada si no pega y no pasa nada pero porque estás haciendo lo que te gusta exacto que así fue de un inicio simón ya muchos ahorita no hacen porque les gusta lo hacen porque saben que hay billete quiero ser famoso quiero billete quiero marcas simón está bien se respeta al final de cuentas muchos estudian carreras que no les gustan por dinero la neta los de minas cuando empecé en redes bueno cuando empecé en tiktok más que nada porque en redes pues tú sabes yo ya chingos años intentando en youtube pero cuando pegué en tiktok yo trabajaba en un call center que no era no es como que ay me encanta yo el call center a escuchar mentales de madre te lo voy a decir aquí en vivo y en directo mi respeto es que si le seguiste todo este pedo porque a mi se me tocó de las primeras que me buscaste quiero hacer videos yo te decía wey no hagas que te digan no hagas eso de copyright es más esto o huélete por ahí y no paraste wey porque hay muchos que conozco un vergal de gente que hicieron videos y no hubieron ni el año ni dos ni nada que ya no pues ya no existe ya no hacen nada wey o sea hay fund y pues a Alex si le gusta y si le apasiona se trata de evolucionar wey buscar lo tuyo mucha gente lo hizo por moda wey picar piedra por moda y por la pandemia y la mucha gente yo siento que la gente quedó en redes sociales porque si les apasiona en verdad o porque monetizan chido pero yo creo que cuando viste el primer pago de cualquier red social dijiste a la verga si yo cuando recibí mi primer pago fue como que uff y ahí me tocó que me dieran cheque wey la casa si me acuerdo de story time de que hiciste con el primer pago si me debía todos a cenar a los camaradas de la verga dije piden lo que quieren era el 1200 pesos pero era un vergal también para 17 años era un vergal cobra más un furio ahorita y por un reel y uno se venta la edición 3 horas de edición y 100 pesos la verga youtube todo el lequito del mundo con el fútbol con la tiendita que también lo hacemos con su contenido en la tiendita para acá yo lo veo como una promoción a los sordos como que tu llegas y ah verga porque ese tiktok es ahí no lo empiezan a preguntar bueno cuando conmigo salen a la tiendita si no pues acá lo voy a pasar y va gente y también hay buen cotorrado entre tú y tus empleados se divierten pues haciendo lo que les gusta exactamente obviamente porque los atiendo bien también que patrón te da desayuno y comida ninguno y seguro carna ya para terminar yo siempre le doy un espacio al invitado para que pues le doy un consejo a la raza a lo mejor que esté iniciando en su negocio en tu caso o a lo mejor que quiere pues incursionar en esto de las redes no sé lo que a ti te salga un consejo abierto al público el típico comentario no tú puedes tú puedes siempre va a haber putazos y chingazos pero así se aprende a tropiezos levantarse y echarle ganas obviamente si te apasiona lo vas a seguir haciendo y vas a llevarlo pero si no te apasiona pues para que vergas lo haces mejor hazlo porque te apasiona porque te gusta y vas a ver que las cosas van a dar y también pensar positivo yo creo que la palabra más cabrona es paciencia esa es la más cabrona paciencia y constancia no tanto ajá sí pero yo creo que la que vale más para mí es la paciencia si tienes paciencia y coco coco de que no de de ideas sino de de ser fuerte cabrón los putazos van a estar duros machín duros pero pues que verlo también como solo se ve una vez yo les digo nunca le viste ese video no no está bien ¿cuál güey? una vez hicimos una canción que se llamaba Yolo no sé si tú lo viste Yolo Yolo ¿no? yo con nuestros camaradas yo me acuerdo la canción me acuerdo que te pregunté no me acusen un en vivo ¿cómo se llama la música de la canción? ¿del niño rata? sí soy el super niño ah soy el super niño sí eran varios niño rata comentando pero güey tuvieron varios dosis de esas rolas medio millón a huevo a huevo y eran covers o sea no eran covers sino eran parodias eran parodias musicales al estilo tres 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 tigres sí sí ajá exactamente pero sí fue otro de todo le hacía a la vega uno tiene que aprender yo creo que nunca pensaste que ibas a hacer stream show también o sea cuando empecé a hacer videos yo creo que ni conocías lo que eran los en vivos yo siempre fui muy consumidor gamer a pesar de que yo no jugaba creo que por ahí viene mi gusto por el minecraft por el capón güey simón 360 no bueno sí pero yo en su momento jugaba minecraft si en una ah sí sí ya está consumiendo el capón güey yo era fan güey fan del capón de hay falta de viner de tum tum güey duxa también duxa no tanto güey pero de al capón nunca me nunca me perdían nada no al capón no tenía mi respeto para el señor estuviste creo que en una serie con él no sí en la del estuve en un chupistina yo creo que fue la primera que hicieron un chupistina ajá güey estuve en uno güey de ahí viene chupillar mi gente ajá de ahí viene chupillar yo creo que mucha gente se avanzaba de chupestre güey y estuve también en un torneo de game de mario k siempre me tomaron en cuenta en la última serie de minecraft supuestamente no no nunca estuve en minecraft con ellos pero es que se da cuenta que ahí vuelvo lo mismo de lo pasado al capón me ponía en cuenta muchas cosas pero a veces por la escuela rechacé muchos proyectos siempre me decían siempre me decían y la verdad y le decían ay también en aquellos entonces no tiene una buena pc ni buena internet y ellos pues sí obviamente imagínate yo era un morrido de 18 pues señores y ahí es donde yo pues también entendí no estoy a su nivel y fue como que yo soy de ese fandom que creció con al capón y que lo veía como papá ok y que ahora es como el patrón ¿no? ¿entiendes? uno acaba de tener un negocio de videojuegos también sí güey por eso o sea mucha gente me dice es que dejaste es que y cuando los encontré en personal el al capón y el tonto me dice es que tú fuiste el que te desapareció la neta sí o sea obviamente el que tiene la responsabilidad soy yo yo no le voy a echar la culpa a ellos o sea yo fui el responsable a lo mejor que no me arrepiento o al final de cuentas las cosas pasan por algo ¿no? pero siempre digo si me hubiera dedicado no hubiera sido una carrera y me hubiera dedicado a redes sociales a lo mejor hubiera sido otra cosa pero volvemos a lo mismo también cuando hacíamos un curón si nunca lo hubiéramos dejado a lo mejor nosotros hubiéramos sido el no me revientas que competía con con hueregras pero pues son hubieras pero al final de cuentas se hicieron las cosas y en su momento y pasó chido y ya obviamente no me arrepiento y estoy donde estoy estoy a gusto estoy bien pero pues son son muchas suposiciones y son muchos universos como hasta ahorita en un universo a lo mejor si me dediqué a 100% redes en otro universo a lo mejor fui futbolista y en este me tocó pues ser lo de ahorita bueno cabral es un gusto muchas gracias creo que nos extendimos ya casi dos horas yo creo una hora es cincuenta si wey me mame y faltaron muchas cosas faltaron muchas cosas segunda parte que onda faltaron chismesitos una segunda parte pues yo si jalo a huevo a mi me encanta este pedo la neta siempre estoy abierto a que me inviten a podcast pero pues obviamente ya no me invitaban porque pues no era no tenía números no estabas activo de alguna manera exactamente pero la gente también a veces te invita nada más por es que me va a traer visitas pero pues yo sé que todo bien pues con el Alex nos conocemos de morrillo conozco a su familia conozco a mi familia está ese vínculo pues no de amistad también que cualquier cosa estamos a la orden una medalla que yo sé que a lo mejor uno que otro va a decir a la verga o sea es que hay muchas cosas muy acá que a veces digo no él es mi primo él es de acá como tú que el Big Row salía conmigo y era prima de él el Osejo también era primo de tuyo y el Osejo salía con el Armando y ya mucha gente no sabe que son tus primos el Fai pues es mi primo salía con aquel güey o sea y ellos dicen a la verga pues es hermosillo todos nos conocemos el Mohansh todos somos primos pero pues la gente dice ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? ¿Te gustan los correos tumbados Alex? No güey No Quítate la Puro CT viejo Canal para la gente de tus redes sociales güey ¿Cómo te pueden encontrar? El Jigsaw 1501 el TikTok de todos lados de todos lados en Facebook estoy como Alberto 1501 porque alguien me reportó mi página muchas veces y me la tumbaron ¿Neta? y ya no hubo segunda ya no hubo segunda o sea me la banearon güey por si nada llegó a Facebook mijo ¿Sabes qué? Ahí muere ¿Por qué? No sé Ahí muere Como que ella es social más sensible ¿Verdad? ¿Qué pasa eso? Más chingos Sí Le está pasando al arqui güey Ya lo dejaron de su puerquito ¿Te puedo contar? ¿O tú bien? ¿No hay pedo? Es que Facebook güey cuando empezó a monetizar entró mucha gente güey a mí me tocó creo que en la versión chile de monetizar Facebook yo creo que fue la red social donde más dinero hice güey y la neta iPhone dije a la verga y como que empezó mucha gente a monetizar un chingo y como que Facebook dijo ay le estoy perdiendo y empezó a un y a la verga como YouTube en principio obviamente se monetizaba más o sea pagaban más que ahorita pero ahora te piden más visitos para generar más ahorita que YouTube que hagas shorts que no quiere videos largos que era shorts y es como que o como TikTok que monetizan en Europa en Estados Unidos pero aquí no pero pues se tiene que eso es otra porque si soy mi propio jefe ¿qué haces? no pues obvio tienes un patrón güey se llama YouTube se llama Facebook o TikTok si ellos ponen una regla y tú no la compres para afuera a la verga si si en fin de cuentas eres un empleado si ellos deciden cuando te cortan el pedo exactamente güey a mi me pasó a veces que me eran strikes en YouTube y no monetizar en Facebook también o sea a veces me quitó la página güey no pues ni el pedo así es el pedo Alberto ¿qué entonces? 15 segundos Alberto 501 en Facebook y Jigsaw 1501 en YouTube TikTok Instagram Instagram y OnlyFans y la tiendita de Jigsaw ahí en el mercado número 2 en el mercado número 2 lo tiendita de Jigsaw desechable es lo básico lo normal porque dos si ven y que oye quiero un plato neón yo lo básico para la carnita se va para la fiesta oye güey masa masa público normalón ok porque si me llegan negocios también y a la que es que se llevan los popotes ujo su puta más güey es que hay mucho loco ahí güey entonces siempre he tenido el miedo de que lleve un pinche loco y me pegue un navajazo o algo pero ya me ha gustado este bonito podcast con mi canal Jigsaw gracias a ti por invitarme a hacer esto que todo bien hijo y aquí puro puro gorrío tumbado puro real gracias a les ha gustado comenten que les pareció la historia de Jigsaw y si les gustaría una segunda parte muchas gracias a los monchis de las 7 que aquí corta la madre vamos a terminar nuestra comidita aquí ubicados por el bulevar no hay bulevar la avenida digo calle juárez aquí a enseguida del cbs de mi gente el prete del superoxo de frente del superoxo y volvieron los culeros volvieron los burros presiones aquí a los monchis de las 7 hay tanquesitos hay burros presiones que se a ellas y las pisas mi gente así que a las galletonas monchosas va muchísimas gracias mi gente recuerden seguirme en todas las redes sociales como xelabelab en todas y cada una de ellas yo me voy yo me despido no sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones vámonos vámonos